Buenos días, bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico y hoy vamos a fijarnos en el gráfico de Ecentis. Dentro de que es un título clarísimamente bajista, como se puede apreciar fácilmente en el gráfico a largo plazo, en los últimos días semanas hemos asistido a un pequeño rebote que en principio no es nada más que eso, un simple rebote. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos aquí a día de hoy es un gran cabeza y hombros con importantes implicaciones bajistas, además cuando se perforó lo que es la línea clavicular de esta formación en el entorno de los 0,44 euros se hizo con un claro incremento del volumen, lo cual pues siempre da más fiabilidad al movimiento. Y ahora en muy corto plazo este rebote encajaría dentro de lo que conocemos o llamamos un pullback, es decir, aquel nivel de precios que en su día funcionó como soporte ahora podría hacerlo como resistencia. Así que mucho cuidado con los niveles actuales de precios ya que la zona de los 0,44 o 0,45 aproximadamente por ahí el precio podría volver a girarse a la baja con objetivo de caída en los mínimos históricos de 2016 en la zona de los 0,28 euros. ¿Qué debería ocurrir para de alguna forma anular esta formación? Pues bien, no bastaría sólo con cerrar con claridad en velas semanales y con augura por encima de esta zona de los 0,44 o 0,45 sino que de alguna forma debería superar estos máximos, los máximos de octubre, la zona de los aproximadamente 0,53. ¿Por qué? Porque sólo saltando por aquí el precio dejaría de dar continuidad a los impecables máximos y mínimos decrecientes que viene construyendo desde 2018 y para eso todavía queda bastante. Así que seamos cautos con este título porque lo normal es que desde aquí el rebote podría agotarse tras tocar la zona de los 0,43 o 0,44 y desde aquí coger de nuevo carrerilla a la baja con objetivo de caída en los mínimos históricos la zona de los 0,28 euros. Eso es todo, muchas gracias.